Luis, tres derrotas de manera consecutiva, tres derrotas que pudieron haber sido victorias. Cuéntanos cómo has visto el día de hoy el ánimo del conjunto rojo que han perdido tres partidos que pudieron haber sido ganados. No, no, sí, el ánimo sigue en alto. Los muchachos saben que han jugado tremendo béisbol en esos tres partidos, como tú lo dices. En los seis partidos que hemos jugado del Round Round, hemos jugado tremendo béisbol. Y ellos jugaron tremendo béisbol en los últimos tres también. Se sabe que los partidos fueron incluso cambiados a dos cerradores top de esta liga. El pitcher también que estuvieron en Grandes Ligas el año pasado, como lo son Edía y Marco Mateo, que se dice que es el mejor cerrador de la liga. Y nosotros cambiarle el marcador a esos dos equipos en partidos consecutivos, eso deja mucho que decir a los muchachos. Pero luego perder los partidos, ¿te entiendes? Eso es algo que es lógico. Nosotros queríamos venir victoriosos, pero los ánimos se mantienen altos por el gran partido de pelota que jugaron los muchachos. Al igual que anoche, ¿no? Mantenerlo siempre pegado en el partido entero contra el gran equipo del Licei, con nuestro bullpen un poco corto, ya que hemos jugado un par de partidos en el training consecutivo. Y algunas limitaciones en el bullpen nos dieron a nosotros la falta de algunos de nuestros pitchers que tiran al final del partido anoche. Por lo regular, cuando se está en una mala racha, el dirigente hace algunos cambios, buscando una reacción positiva del conjunto. Ya sabemos que Léury García va a estar en el line-up. ¿Hay algunos cambios que podríamos ver en el día de hoy o en los próximos partidos por parte del conjunto rojo? Sí, bueno, podría haber, ¿no? Vamos a ver día a día cómo va, porque nosotros hemos sido víctimas de cambios obligatorios en los tres partidos, incluso que hemos jugado, ya porque tenemos algunos jugadores con dolencias, ¿no? Ustedes saben que en Sierra estaban día a día con algunas molestias. Si entró ayer el line-up, está nuevamente hoy en el line-up. Léury García no estuvo ayer en el roster tampoco, porque tenía unas molestias también en una pantorrilla, pero Léury ya está 100%, está listo para jugar. Denny Richard, ustedes saben que fue golpeado. Así que el line-up ha variado bastante desde esos primeros tres partidos que nosotros jugamos en el round-robin. Y siempre va a haber variaciones, porque es que esa es la parte quizás difícil de una liga como esta. En el día a día, la disponibilidad que tú puedes tener con los muchachos. Y ya en esta fecha, ¿no? Luego de esos muchachos haber jugado en el verano tantos partidos, y viniendo de jugar una temporada regular aquí de 50 partidos, y en el round-robin ya, lógico, algunos van a sentir molestias, van a verse con lesiones, y pueden haber cambios en el line-up. Pero nosotros no hemos movido el line-up, como se le puede decir, buscando despertar personas, sino ahora mismo hemos tenido nuevas integraciones, como la de Lou Ford. Hoy no llega un primera base, ya con la pérdida de Danny Richard, hoy no llega Mark Minicoshi también, que estaría jugando primera base. Así que esos sí serían los cambios que darían. Pero nada para despertar al equipo, todavía nosotros no estamos en ese tema. Nosotros pensamos que el equipo está jugando con mucho ánimo, está jugando bastante buena pelota, y nosotros confiamos bastante en lo que tenemos. Bueno, darle las gracias al dirigente Luis Rojas por su tiempo, y desearles suerte. Gracias por ver el video.